ver sonreír a tony costa es el pan nuestro de cada día sus redes sociales y sus apariciones en general son la alegría de la huerta pero en esta ocasión el bailarín español se puso algo serio y compartió con lágrimas en los ojos uno de los episodios más duros de su vida la gravedad de adamari lópez en una entrevista entrañable con lourdes steffin revivió el duro momento en que la presentadora estuvo al borde de la muerte se me agua en los ojos porque fue muy duro fue muy duro ver en qué situación estaba ella ver que estaba ausente era una incertidumbre era un miedo porque la veía súper débil estaba más allá que aquí describió con la voz temblorosa sin decir mucho tony dijo todo ella estuvo muy mal muy mal estuvo ausente muchos días te puedes imaginar pero gracias a dios nos volvió a dar una lección de fuerza y ganas de vivir el duro episodio tenía lugar en noviembre del 2018 cuando la artista estuvo que ser ingresada por su delicado estado de salud nuestra querida adamari lópez sigue recuperándose en el hospital y quiso dejarle saber que está bajo tratamiento debido al virus de la influenza una gripa muy fuerte por lo que va a continuar recibiendo tratamiento especializado y adecuado leía el comunicado que mandó su programa entonces un nuevo día fueron unos momentos muy tensos en los que tony al menos pudo contar con el apoyo de la familia que lo ayudaron no sólo a estar más fuerte sino también a cuidar a su pequeña alaya entonces con poco más de tres años esta compañía familiar le ayudó a la pequeña a no saber exactamente qué estaba ocurriendo aún así el mentor de las estrellas en mira quién baila le hacía saber con delicadeza que mamá estaba en el hospital le decía mami está en el hospital y la están curando recuerda el coreógrafo la madre de tony los hermanos de adamaris y unos amigos muy íntimos de la pareja llegaron de inmediato para estar a su lado y turnarse para cuidarla hoy todo eso es pasado una prueba más superada que el bailarín define como milagro yo creo que es otro milagro de vida que le ocurrió a adamari y es por algo ella se merece todo lo mejor que hay en la vida vivirla seguir disfrutando de la familia seguir siendo ejemplo para mucha gente y dios quiere que esté aquí por mucho tiempo se recuperó y hoy día está más bella que nunca resaltó con una sonrisa de oreja a oreja la zumba que yo le doy de baile concluyó con ese sentido del humor que le hace tan especial eso y mucho amor han sido la mejor cura no 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 no